Hola amigos de youtube, yo soy Alfredo Mata, esta vez para invitarlos al gran apagón que se va a realizar este domingo 15 de julio del 2012 ¿En qué consiste este apagón? En que durante todo ese día tú no prendas tu televisión Si los medios de comunicación no nos escuchan, si los medios de comunicación nos ignoran, entonces nosotros no los vamos a ver Es totalmente inaudito, es indignante que están realizándose en México diferentes tipos de manifestaciones sociales En muchas de las ciudades, que incluso en países del extranjero como Italia, Francia, hay mexicanos que se han manifestado en sus calles Amigos españoles han hecho videos denotando su inconformidad ante el proceso electoral que se vivió Amigos como Mario Carter, como Rosa, como Helen Cece Pero los medios de comunicación en México no transmiten nada de estas noticias Tienen al país secuestrado, lo tienen engañado, únicamente transmiten lo que ellos quieren Y las noticias que realmente le importan al pueblo mexicano las están ocultando Quieren darle carpetazo a todo esto Entonces quiero invitarte a que te sumes al apagón, va a ser este domingo 15 de julio Si puedes difunde el video o la noticia, se está manejando todo a través de las redes sociales Porque evidentemente los medios de comunicación no nos apoyan Yo soy Alfredo Mata, les mando un gran abrazo y que estén muy bien